Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. 1. En materia de salud, en el 2020 se construyeron cuatro nuevas unidades médicas de primer nivel de atención, entre estos dos CAICES y dos UMAPs en los municipios de Apaseo el Grande, Salamanca y León. Esto lo afirmó durante su tercer informe de gobierno el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien agregó que con estas unidades el servicio de salud llegará a casi 48.000 habitantes. Además, más de 200.000 personas fueron beneficiadas con la sustitución de seis unidades médicas de primer nivel. 2. Al rendir su tercer informe de gobierno, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo afirmó que a través del programa de inclusión digital se busca dotar de herramientas tecnológicas a estudiantes y docentes. Por ello, se entregaron 100.000 computadoras portátiles para consulta, consumo de información y para que se puedan conectar a clases de manera remota. La inversión en este programa fue superior a los 900 millones de pesos. 3. Durante la presente administración, en Guanajuato se ha logrado proteger casi 400.000 empleos con una inversión superior a los 8.000 millones de pesos. Esto incluye un programa de obra pública, apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, al campo, turismo y acciones y programas frente al COVID-19, afirmó durante su tercer informe el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Asimismo, para evitar el cierre de empresa y pérdida de empleos, se lanzó el programa Plan Impulso Económico GTO con un fondo total de 3.800 millones de pesos para la otorgación de créditos. 4. En materia de seguridad, durante su tercer informe de gobierno, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo presentó un sistema de vigilancia aérea que transmite imágenes en tiempo real. Es una aeronave no tripulada, equipada con cámaras de alta resolución que pueden hacer acercamientos desde muy alto a casas, autos y personas. Este sistema puede vigilar los 46 municipios. Estas fueron las 4 de hoy, recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.